Compartimos con vosotros este tejido de muflón en este tono rosa bebé. Como veis es un poquito jaspeadín, como con una motita así blanca de fondo. Y tiene un poquito de tensión, ¿vale? Lo vemos también por detrás como es. Es un poquito elástico. Así, según muevo yo la tela, lo podéis ver bien. Tiene un color ideal, como un rosita empolvado. Y es perfecto para abriguitos de niña, para hacer chaquetitas, para invierno. Es un tejido con mucha caída y muy abrigadito. Y además si lo pudierais tocar, tiene un poquito como de pelito y es muy 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 suave. También lo tenemos, como veis, aparte del tono rosa, en este tono beige, también jaspeadito. Como veis lleva una motita como gris, como entre blanco y gris clarito. Y muy 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 suave. Lo mismo, por la parte de atrás. Y os enseño para apreciar que es un poquito elástico. Cuando yo tiro debajo, es un poquito elástico. Entonces es perfecto para hacer chaquetas, incluso se puede hacer un jersey. Un tejido muy abrigadito para este invierno. Y los dos tonos, la verdad es que son preciosos.